ya casi terminamos el plátano y para saltar el guinello pero el guineo casi que nadie lo que pasa es que no hemos andado ofreciendo hoy nosotros tenemos que decir guineo 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 madurito el guineo le va a gustar le va a encantar guineo 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 ya casi miren solo nos queda aquella bolsa caja de plátano bueno lo quedan en la mano también de todo el cuerpo está en el suelo de que? del sudor y eso como por qué? no sé pero no me digas que todos los plátano ya casi ya ya es que acaban de venderme 200 los otros como andarán no he preguntado pero me imagino que ya andan como nosotros también para la barba de mi tía de ahí si tu collo vendiendo ya 25 mil milagros un milagro ¿está queriendo más? uno o dos ¿faltó uno? ¿llamando está? ¿ah? ¿llamando está? no preguntando en el grupo pero no dice nada hasta el señor le están cuentando ¿qué le dijo para vender? ¿qué le dijo para vender? yo no ando nada pero aquí está la cajita ah la tela anda mire hasta negociante como ha cambiado tela ¿qué le dijo al señor para que le compraran? ¿qué le dijo? ¿cómo le dijo? yo le digo mi amor le llevó ese y me dijo aquí y es bonito me dice ah pues sí me dice porque lo lleva mi amor y me dice y me dice ¿pero está bien? ¿por qué le voy a contar? yo solo jajaja está bueno está bueno yo creo que la estela aprendió de la alejanda ahí ahí es algo ya nos queda poco a 6 a 6 a 6 a 100 a 5 a 5 a 5 a 6 a 6 Música Estamos en vivo yo te va a quemar yo he puesto entre la otra viste que te viene viste que te viene Música Música Cueros, ellos van a caer Ray se van a caer, que el otro juego levanta el cuate Venga, venga Música ¡Hola, hola! ¡Ah, vaya! ¡Esto es chiva, ropa para la fiesta navideña! ¡Venga, venga, ama de casa y lleve los plátanos para los niños! ¡Para el colegio! ¡Lleve, lleve! ¡Lleve los plátanos! ¡Mira, ve! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡No, para llenar la cena navideña! ¡Buena, buena! ¡Para la cena navideña, para que todos anden navideños! ¡Dime este, ve! ¡Todos están chivos! ¡A dólar, démelo, pe! ¡A dólar! ¡Envuélvemelo ahí! ¡Cambiado ahí por una bolsa de plátano! ¡Lo cambié por una bolsa de plátano! ¡Por una bolsa de guineo o por una bolsa de plátano! ¿Qué prefieres? ¡Por una bolsa de guineo! ¡Ah, quiero la bolsa de plátano! ¡Vaya! ¡Ahí está! ¡No, está chiva! ¡Está camisa! ¡Está camisa vale en estos sueltos, vale más caro, papá! ¡Hay chistín para que la fiesta... ¡Chistín para payaso navideño! ¡Para payaso, miráve! ¡Por plátano está cambiando! ¡Dale los plátanos! ¡No, mucho! ¡Gineo no tiene! ¡Póngame este plátano aquí! ¡Ah, pues sí! ¡Cierto! ¿Qué camisa esto, guineo? ¡Muye, ya le damos un dólar! ¿Quién le cambia? ¡Ella camisa está chiva, ve la rosada! ¡Voy la roja! ¡Mire, mire! ¡Lo voy a pasar aquí! ¡A dolar, ve la aprovecho! ¡Lo voy a pasar por acá! ¡Ah, no me alcanza! ¡Ah, mire! ¡Mire, la bicha! ¡Mire, ve la camisa navideña, ve para la fiesta navideña, hija! ¡De a dólar, de a dólar, todo de a dólar, todo de a dólar! ¡Ajá, todo de a dólar, mamá! ¡Aproveche! ¡Ya me mire, ella me lo compré! ¡Ah, sí! ¡O sea, para que venga! ¡Ahora sí, ha perdido! ¡Sí, ha vendido! ¡Sí, ha vendido! ¡La bendición de Dios! ¡Ah, sí, pastelitos sí, hombre! ¡Aquí, infusadito! ¡Pero aquí, porque allá andaba salada! ¡Está rico! ¡Aquí, como venden los pastelitos, ve! ¡Ey, plátano! ¡Plátano, brother, mírame! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la cara que le comproba! ¡Ya ha ido, ah! ¡Obvio! ¡Ya he vendido todo lo demás! ¡Vendido allá! ¡Ya plátano poco van quedando! ¡Me veo plátanos allí en ese canal! ¡Está lleno de plátano! ¡No, ya poco va quedando! ¡A la Xochis! ¡Está chivo! ¡Toda a dólar, toda a dólar, barato, barato! ¡Sí, hombre! ¡Este tiene luces! ¡Ay, Dios! ¡Ya que no nos vamos rebocando por la vida a usted! ¡Va a usted rebocarnos! ¡Nos andamos, va! ¡Mira, pijama, ve! ¡A la chuga! ¡Puá tiene luces! ¡Puá tiene luces! ¡Ay, qué bonito! ¡Mama, tiene cinco cabecitas! ¡Tan rico, lo siento, pero tan rico! ¡Cuánto van por la Cora! ¡Dos! ¡Un brato! ¡Si si estuviera chugar aquí, ¿compraría una para ir a taco? ¡No sé! ¡No, usted dijo que íbamos a ir a taco ahora! ¡No, dije, tal vez! ¡No, vamos a ir! ¡No, dije, tal vez! ¡No, dijo, vamos a ir! ¡Tal vez, podemos ir! ¡Tal vez! ¡Es el archivo! ¿Qué dice la... Don Julio quiere ir? ¡Pues que vamos todo bien! ¡Don Julio! ¡Don Julio es Don Julio! ¡Ese la llevemos! ¡Déme los! ¡Aquí está en la bolsa, man! ¡La pijama que tú valen! ¡La doble se la voy a dar! ¡Mmm! ¡Para ir a taco! ¡Para ir a taco! ¡Hasta cuya sí! ¡Para ir a taco así! ¡Yo me voy a comprar esta! ¡Comprártela, pues! ¡Esta quiero yo! ¡Lástima que es mi papi! ¡Ya ve cómo es! ¡Lo siento, no llego antes! ¡No, si ya había pasado yo aquí, les aparteme todo! ¡Para payaso navideño, ah! ¡Sí! ¡Para un show navideño, el payaso! ¡No, los vamos a llevar todas las pijamas y los suéteres, todo! ¡Ah, pues esta es mía, mire! ¡Esta es mía! ¡Esta es mía! ¡Esta es mía! ¡Esta es mía! ¡Ajá! ¡Nos ponemos para ir a taco! ¡¿De verdad?! ¡De verdad?! ¡Sí! ¡Vaya, pues dejemosles plato! ¡A cambio de eso! ¡Ya, ya nos agarró plátano! ¡Yo voy a comprar este! ¡Mire, cámara! ¡Esta tiene la bocacha que más está la bocacha! ¡Ey! ¡Está chivo! ¡Mit the under the musel musel 2! ¡Ay, este por qué le gustó! ¡Porque de aquí atrás se abre! ¡Ah, bueno, con razón! ¿De verdad? ¿Solo para hacer el favor, va? ¡Para qué? ¿Para hacer el favor? ¿Por qué el favor? ¡Yo voy a hacer a la mamá! ¡Eh, eh, eh! ¡Tiene bolsa! ¡Ah, pero no se abre! ¡Sí, no hay que no se abre! ¡Sí, ves a pelar las nalgas! ¡Ah, cierto! ¡Papelar las nalgas! ¡Esta me gusta también! ¿Esta me gusta también? ¿Esta me gusta también? ¿Para aquellos hombres que le gustan? ¡Ah, sí! ¡Ay, mi hija, es cierto! ¡No, ya me gusta también! ¡Mire, mire! ¡Todos se pelan de los nalgas! ¡Este también está chivo! ¡Ah, pues este voy a agarrar! ¡Que por ahí se ponen quizás! ¡Este voy a agarrar yo! ¡Porque para payasos! ¡Vamos a mandar a hacer un bóxer! ¡Así como cojo mis nalgas! ¡Ajá, cabal! ¡Negra tiene que ser! ¡Todos dos mamás! ¡Todos un dólar! ¡Yo compré uno, amigo! ¡Ah, yo me compré este! ¡Vaya, me pagan, pebicha! ¡Vamos a llevar una chuga para que vayan tacos! ¡Negra tiene que ser! ¡A mí me gusta ver! ¡Cuánto! ¡Siete dólares le pillamos! ¡A la Belinda le ponían de eso! ¡Ay, ayúdolo, Nayeli! ¡No, tengo a quien regalar! ¡No, la Belinda! ¿Está bien el tuyo? ¡Sí, claro! ¿Me acordás después? ¡Yo todo lo que he vendido ya lo entregué! ¡Sí! ¡No! ¡Toma, mire! ¡Toto! ¡Voy a agarrar yo! ¡Ahí es el hotel de Alli! ¡Vaya! ¿Ahí el diablo va a pagar ahorita? ¡Va! ¿Todos al diablo le vamos a ver? ¡Sí, al diablo! ¡Hola, Andy! No, porque ella lo pagó. ¡Ajá! ¡A lo mismo! ¡No! Cuando yo le dije a Don Julio quiere ir hasta... Pues Don Julio es el suscriptor, obviamente. ¿Cómo va a creer que Don Julio? ¿Cómo va a creer que Don Julio? ¡No, hombre! A él le digo así por respeto. No, porque a él le decimos Julio Peña. ¿A quién? A él le decimos Julio Peña. ¡Ah, no! Yo no le digo Julio. No le decimos Don Julio. Julio Peña le decimos. Es que yo porque siento... No le gusta a Don Julio. Ajá, no le gusta, pero yo me siento como un poco que le estoy brindando respeto diciendo a Don. No, porque a mí no me va a decir Don. ¿Por qué a mí no le gusta? Yo digo que Consuelo que lo trate de usted y por respeto. Pero hay diferencia porque a usted no le gusta que lo trate de Don. Tampoco a él. Tampoco a él. Porque él le dice que el señor dice... No le gusta que le digan Don. ¡Tama! Ya está señor también, pero no se siente la diferencia. Dele, dele, ahí no se ve. ¡Váquenlo, se ve! ¡Váquenlo, se ve! ¡No se mira! ¿Dónde está diciendo la Nayeli? ¡Dónde está diciendo la Nayeli!